Agradecemos la anfitrionía del licenciado Pablo Barillo Sánchez, presidente municipal de Apisaco. Igual forma agradecemos la presencia del maestro Miguel García Méndez Salzar, delegado en Tlaxcala de la Cruz Roja. Pero sobre todo queremos agradecer la presencia de los beneficiados así como de sus familiares. Un fuerte aplauso para todos ustedes para que se siente este calorcito. Humano aquí en Apisaco. Muchas gracias a todos. Le pedimos muy respetuosamente al señor presidente municipal de Apisaco, si es tan amable en hacer uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso señora gobernadora. Al honorable presidium que hoy nos acompaña. Amplio, ya nos presentaron para ser repetitivo. Muchas gracias, bienvenidos a todos, Fer, muchas gracias por invitarnos a todos y a todos ustedes beneficiarios. Sean bienvenidos a Apisaco. Aquí los recibimos con los brazos abiertos y con mucho frío, como podrán notar. Sean bienvenidos, enhorabuena y que Dios bendiga a todos. Buenos días a todos. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Les cedemos el uso de la voz a Herimento Antonio Flores García, nuestro director de la Administración del Patrimonio de la Presencia Pública en Tlaxcala. Buenos días, buenos días a todas y a todos. Saludo, licenciada Lorena Coyar Cisneros, muchas gracias. A todo el presidium, licenciado Adrián, licenciada María Fernanda, a todos. De verdad, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta entrega de ambulancias. Es un proyecto, un evento muy simbólico para el Estado y que, bueno, se estuvo trabajando durante un tiempo bastante amplio para poder tener y llegar a este día. Es un honor y un privilegio presenciar este momento de gran importancia para el Estado. La entrega de ambulancias al gobierno del Estado de Tlaxcala y apoyos funcionales a personas con discapacidad marcan un paso significativo en la misión colectiva para mejorar la calidad de vida de las personas en el Estado. Las ambulancias representan mucho más que vehículos, son un símbolo de esperanza, de rápida respuesta y de cuidado hacia nuestra población. Con esta adquisición y donación por parte de la Beneficencia Pública Nacional a Tlaxcala, se da un paso firme hacia la reducción de tiempos de atención médica prehospitalaria, interhospitalaria y que va a permitir aumentar la capacidad de atención, así como a garantizar el acceso a los servicios de atención médicos de calidad y, por supuesto, de forma gratuita. Entonces, sean bienvenidos, muchas gracias y enhorabuena. Felicidades. Aplausos. 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 que es un precedente para el Estado de Tlaxcala. Y por primera vez tenemos una ambulancia para atender padecimientos mentales, para la atención de salud mental. Ojalá nunca la requeramos, pero si requerimos están a su disposición las ambulancias. Agradecerle a todo el equipo de la Beneficencia Pública que sin duda trabaja, soy parte de ellos y ustedes son parte de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Beneficencia Pública del Gobierno del Estado y todos los que son beneficiados hoy con apoyos, enhorabuena. Y quiero desearles que en esta época de paz y de amor reciban en sus corazones la presencia de Dios. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias señor Secretario. Le pedimos muy respetuosamente a la licenciada Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, Presidenta Honorífica del Comité Consultivo de Bienestar e integrante del Patronato de la Beneficencia Pública de Tlaxcala, si es tan amable en hacer uso de la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Me siento muy, muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes. Ustedes también yo creo que están contentos, aparte de tener muchísimo frío. Este día es muy, muy, muy grato, ya que acompaño a nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros a la entrega de 11 ambulancias, así como también de ayudas funcionales, que son 305 para personas con discapacidad. Estoy muy segura que serán de mucho beneficio para todas las familias más vulnerables. Quiero compartirles que me llena de mucho orgullo constatar cómo el Gobierno del Estado, a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Tlaxcala, continúa fortaleciendo sus capacidades para garantizar el derecho a la salud de las familias. Gracias, Adrián, por estar siempre a nuestro lado, apoyarnos. Para mí es un gran honor que te encuentres el día de hoy aquí en Tlaxcala. Muchas gracias. Es muy motivante para mí ver cómo la gobernadora Lorena Cuellar, durante todos estos años de gobierno, ha asumido la responsabilidad y compromiso de transformar el sector salud de Tlaxcala para que la población cuente con servicios de calidad que mejoren sus condiciones de vida. Resultado de esta visión, hoy las familias tlaxcaltecas reciben servicios especializados que antes no existían, como la clínica de hemodinamia o la unidad de mínima invasión, unidad de hemodiálisis, entre otras obras que están en construcción y que pronto serán una realidad en Tlaxcala. Ya que resultan muy benéficas para que los pacientes ya no se trasladen a la Ciudad de México o Puebla. El día de hoy se refuerza con la entrega de ambulancias que mejorará la capacidad de respuesta y atención de los cuerpos de emergencia cuando la población requiera de servicios prehospitalarios. Estas nuevas ambulancias serán una herramienta más para cuidar la salud y estar cerca de ustedes cuando lo requieran. También brindar atención de mucha calidad, además de potenciar los servicios del sistema de salud estatal. Aprovecho la oportunidad de dirigirme a ustedes para reconocer el trabajo de gestión de todo el personal de la beneficencia pública del Estado de Tlaxcala y también de la Secretaría de Salud. Para lograr hoy la entrega de estas unidades y ayudas funcionales. Muchas gracias por poner su tiempo y su corazón y en estas acciones que mejorarán la vida de cientos y cientos de personas. Finalmente, quiero expresarles que a lo largo de mi vida he sido testigo del compromiso de la gobernadora Lorena Cuellar con la salud de la población tlaxcalteca. Desde que yo era niña y tenía aproximadamente cuatro añitos, recuerdo apoyando a la gente que más lo necesita, buscando aliados para gestionar operaciones y ayudas funcionales para los sectores más vulnerables. En muchas ocasiones teníamos que viajar muchas horas para llevar adultos mayores a operarse de la vista a la ciudad de Monterrey, a muchos otros estados y conseguir camiones y alimentos para también cumplir el sueño de dar un poco de bienestar a todas esas personas. Estoy segura que de no haber dedicado a la política, ella sería ahorita una excelente doctora. El compromiso por cuidar la salud de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores principalmente, siempre fue su mayor vocación en la vida. Gracias, gobernadora, por ese ejemplo de dar siempre lo mejor y dar siempre lo mejor a toda la gente que está a nuestro alrededor. Muchas gracias.